¡Vamos, carajo! ¡Pluto, luce! ¡Vamos, carajo! Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro, 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 Capitán Y así nos salvará, y así nos salvará el canajón. Capitán, futuro, capitán, futuro, capitán, futuro, primer vino de equipar. Capitán, futuro, capitán, futuro, capitán, futuro, primer vino de equipar. Y cuando gana por las galaxias, Alcente libre que estaba grabando. Siempre ocurre lo indescribible. El universo lo está esperando. Y así nos salvará, y así nos salvará. Y vamos subiendo el tono. Y vamos a seguir cantando. Así, dos, tres. Y así nos salvará, y así nos salvará. 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 Capitán, futuro, Capitán, futuro, Capitán, futuro, ¿quién es mi voz y su paz? Cuando me hago a todas las gracias, si esto ocurre es inexplicable. Y el universo lo está esperando, y el centro es un día, y así lo salvará, y así lo salvará. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!